La historia de la Argentina más joven que cruzó el río de la Plata nadando. Pilar Tellería tiene 19 años y logró cruzar nadando los 42 kilómetros que unen la costa de Punta Lara, ubicada en La Plata, hasta la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay. Lo hizo en un tiempo de 12 horas, 18 minutos y 40 segundos. Y estuvo custodiada por una lancha de la Cruz Roja con médicos y guardavidas ante un posible accidente. Al cumplir su objetivo dijo, es un sueño desde que tengo 15 años, creo que me sirve para entender que nada es imposible y que nada fue en vano, porque hace un año yo tuve un intento de cruce y no lo pude completar. Agregó y dijo que ella da un mensaje de perseverancia porque siempre estuvo convencida de que lo iba a lograr. Antes de cruzar el río de la Plata, debió prepararse física y mentalmente para este objetivo, entrenó 6 horas por día en la pileta. ¿Qué pensás de esta historia? Te leemos en los comentarios.